¿Cuántos ojos tienes? Porque te veo cerrarlos a no ser que hablemos de tele, de programas teatrales, de noches infernales, escuchando debates que no aclaran a nadie. Sube el IVA, baja el IVA, las pensiones, los altos cargos viendo cómo crecen sus colchones. Y tú solo tienes ojos para tele, para ordenador, para móvil, para ver el parte meteorológico desde un sillón. Tienes a tu hijo, a tu abuela, a tu hermano, a tu padre, a tu madre ahí sentados. ¿Y dónde estás mirando? De frente, chocando tus ojos contra la pantalla de un ser no viviente, viendo hijos, primos, sobrinos, padres, madres, pero que no son los tuyos. Y yo me hundo, me hundo, porque es tiempo que regalas a otros sin recibir nada a cambio. Y entonces, querrás correr a buscar el abrazo de alguien al que no le diste tiempo. Y ahora no está el mando para cambiar de canal, echar para atrás, apagar, bajar el volumen y disimular. Esto es la vida real. Aquí no sabes si alguien te está persiguiendo por la banda sonora que suena al fondo, o si la cosa se va a poner fea cuando se enciende el pilotito rojo. Aquí no suenan a plazos programados cuando logras algo que habías soñado, ni suenan risas forzadas cuando la cagas porque la has cagado. Esto es la vida real. Tienes que ir de cara y vas de canto. Vas como un loco saltando, corriendo, barriendo personas, ya pondrás una frase en Instagram si la cosa no funciona. Pero que le den like, que eso a mi autoestima le mola. Y ahora sí hablo en primera persona, porque quiero expresarme como soy yo, Lola. Pero que sirva para algo, que esté contigo y no me importa el que estén echando, ni si mi móvil está conectado. Que lo que es más importante, lo tenemos al lado, y nos lo estamos cargando. Por eso espero que te haya gustado, que no haya sido tiempo perdido, sino tiempo ganado, y que te expreses que cuando deje de estar de canto y mire de frente, quiero verte. Un minuto 41, un poema casi en la mitad del tiempo permitido. ¿Para qué más? Si ya lo tienes en un minuto 40, pues ahí lo ha dejado. Lola Garay Cuechevarría, es que ricasco. Es que ricasco. Muy bien, la verdad que lo ha hecho muy bien, muy jovencita y fantástica. Le auguramos una grandísima proyección. Incluso vamos a ver cómo el público...